Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos como cada semana listos para llevarles la información más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere, y como ya es una costumbre en este programa, nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos, a grandes expertos, para que compartan con nosotros sus puntos de vista respecto a los temas más relevantes del balompié. Y saludo primero con muchísimo gusto a Iván Ruiz. Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Juanito, Fernando, Oscar, como siempre era un placer, y bueno, la voz que engalana, Dieguito, que va a estar con nosotros. La verdad es que, movido el tema, ya vamos a la jornada siete, y aún así parece que estamos en la jornada dos. Pura pretemporada, puros empates, y y puras situaciones que que no deberían de pasar en el fútbol mexicano, ¿Eh? Sí, de acuerdo, y bueno, aparte se nos viene selección mexicana, de lo cual también estaremos hablando. Oscar Flores, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan, Fer, siempre un gusto la invitación, Diego, un placer, José Iván, siempre, 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 hablar de fútbol, de lo que nos gusta, y sí, ya lo mencionaba, Iván, vaya jornaditas, nos hemos aventado, está muy, muy precario el fútbol mexicano, pero bueno, aquí nos tocó vivir, en América es súper líder, ¿Qué más se puede pedir? No jugando bien en el fútbol, pero ahí la lleva, Juanito. Sí, de acuerdo, Diego Farel, ¿Cómo estás? Buenas noches. Estimado Juanito, compañeros en la mesa, con el gusto de saludarles, pues, de verdad, lo de Pumas, yo ya no sé si me sacan canas verdes, canas rojas, no sé, lo de Pumas, yo creo que ya es, eh, híjole, no, yo, 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 lo de cada torneo, mi estimado, pero sufrimos, como dicen, aquí tienen a su güey, apoyándonos a todo lo que no. No, bueno, qué gráfico, Diego, tranquilo, tranquilo, todavía pueden entrar, ¿Eh? No, no. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar al buen Diego, a Óscar, a Iván, saben que para nosotros, pues, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo mucho que comentar, ya se mencionaba el caso de Pumas, que es una situación terrorífica, también América, ya estamos en la jornada siete, creo que nadie se ha dado cuenta que ya se fue, pues, casi, casi, un poco menos de la mitad del torneo, pero aquí seguimos, aquí estamos, y se nos viene una fecha FIFA bastante interesante, porque en vez de doble jornada, será triple. Sí, es correcto, mucha actividad, precisamente, la que habrá en torno a la selección mexicana, pero empezamos hablando de lo que es precisamente el fútbol mexicano, esta fecha número siete, ya, de la apertura veinte, veintiuno, que ha finalizado, y mi pregunta es concreta, Iván, a tu parecer, quién se irá primero, Víctor Manuel Bucetich, o Andrés Lilini, porque francamente, hoy por hoy, creo que ninguno de los dos, eh, puede presumir que tiene su puesto seguro, Bucetich gana, porque los árbitros, pues casi, casi así lo decretan, y lo de Pumas, pues, triste, y sencillamente, no termina de carburar, Iván. Pues mira, yo te voy a decir algo, el que se va a ir es, es Bucetich, eh, Lilini, hoy por hoy, después del movimiento ajedrecista que sucedió la semana pasada, le acaban de dar más poder de lo que todo el mundo cree, realmente va a ser un director técnico, que además va a ser, eh, directivo, al mismo tiempo, va, va a tener, se acuerdan mucho de, de, cuál era la función de Matías Almeida en Chivas en su momento, donde juntaron todo ese, esos, como papeles hacia él, así es como, así es como quieren perfilar a Andrés Lilini, porque obviamente se sabía que había mucho roce entre Jesús Ramírez y Andrés, eh, sobre todo en las últimas épocas, ya no estaban de acuerdo en muchas situaciones, entonces, Andrés le están dando muchísimo poder, lo vimos en la conferencia contra Toluca, dijo que hay jugadores que le está quedando grande la camiseta, que, que no están dando la talla, y prácticamente fue un ultimátum, ¿no? Para algunos, que no sé si sea los que son sus consentidos, los que son, eh, los que están ganando más, no sabemos en este momento, pero hoy por hoy creo que Bucetich está más harto de Chivas que hoy Lilini de Pumas, porque Lilini por lo menos tiene su proyecto estable, su proyecto, eh, bien afianzado ante los altos directivos, no sabemos si a Mauri Vergara le va a aguantar otra vez este tipo de situaciones, eh, como a Bucetich, que prácticamente hizo todo lo posible para empatar y ganó de milagro, es más, incluso parece ser que lo ganó de chiripa, porque no querían ganar, entonces, y y es, y es algo más triste porque creo que Chivas tiene mucho mejor plantel hoy por hoy que Pumas, tiene, eh, más calidad, creo que puede tener, eh, mayor, eh, calidad humana, eh, talento humano, que Pumas, y aún así creo que hoy Pumas tiene, eh, tiene más afianzado a su director técnico por esta situación que te digo, que Bucetich, que es muy triste, porque Andrés, eh, ha estado teniendo algunas actitudes muy extrañas, creo que lo hemos visto en la cancha, no ha hecho los cambios que todo el mundo quisiera, eh, ya se le salió de las manos el tema de, de la disciplina en el equipo, ya se le salió de la mano el tema de las decisiones en el equipo, prácticamente contra Chivas, que, que va a ser, eh, el partido del morbo, es a ver, el que, el que pierda, tiene la guillotina, aunque te digo que no lo sabemos, también en Pumas hay que entender una cosa, hoy se dice una cosa, y hoy podemos decir que puedes tener más poder, y mañana puedes salir de la nada con renuncias y revocables, salidas de la nada, eh, entonces, ojo, que va a ser un, un hervidero, el, eh, dentro de quince días, quince días de partido en Ciudad Universitaria. Sí, de acuerdo, ahora, Oscar Flores, te pregunto, respecto a este mismo tema, ¿tú crees realmente que el que pierda ese partido en Ciudad Universitaria podría estar en riesgo su continuidad al frente ya sea de Pumas o de Guadalajara? Fíjate, Juan, ya ya lo mencionó Iván, que conoce más claramente que, que un servidor de, del entorno de Pumas, pero yo, yo diría que sí, porque creo que los dos, eh, planteles, y a expensas de lo que siempre se ha dicho, que, que Pumas no es grande, o que Chivas dejó de ser grande, no, dejemos las cosas claras, los dos son equipos grandes del fútbol mexicano, y no tienen que estar en el lugar que están actualmente, creo que este va a ser un parteaguas para ambas aficiones, el que gane tendrá un alivio muy bueno, creo que más Pumas que Chivas, porque como bien lo menciona Iván, parece que Chivas no quiere ganar, pero al final le sale para poder llevarse la victoria, hoy Pumas creo que le sabría más ganarle a Guadalajara que lo que pueda tener Guadalajara con, con Pumas, porque en este torneo hasta eso Chivas se ha visto un poquito más consistente en, en, en su juego, y no tanto así el equipo de, de Andrés Delini, que solamente ha ganado contra Puebla, no, no nos olvidemos tampoco que ha hecho buenos partidos, o que ha ganado todo, nada más le ha ganado a Puebla, ya contra Toluca, como que se frenó un poquito en su realidad, también, eh, creo que yo comparto la opinión de Delini, lo de Alan Mosso ya es insostenible, creo que es un jugador que tiene muy buenas características, es un gran lateral derecho, lastimosamente todo lo que tiene en la cabeza es ajeno a lo que es el fútbol, desgraciadamente para él y para nosotros, porque él, para mí era material de selección nacional, puede llegar a serlo, no lo sé, pero era para la selección nacional, y creo que el chavo se perdió bastante, eh, ya siendo jugador de Pumas, ¿no? Hay que, hay que ver el entorno, pero a mi parecer, creo que sí, eh, el que pierda, ya tendrá prácticamente la soga al cuello, lo que nos acaba de mencionar, Iván, o por lo que parece, creo que sí, Chivas, si pierde este partido, también ya sería para que Víctor Manuel Bucetich tenga las maletas hechas, porque creo que sí, no hay buena relación con el, con el director deportivo, con el presidente, con el dueño, con nadie en Guadalajara, creo que sí, los roces están a la orden del día, y yo creo que si pierden contra Pumas, y es momento ya de decirle adiós a, a Víctor Manuel Bucetich. Ya no nos van a dar segunda temporada de, de Chivas, Corazón de León, o como se llame la serie que tenían ahí en Amazon Prime. Próximamente, Iván, no, no comas ansias, este, Diego Farel, de igual manera me gustaría preguntarte, a tu parecer, se habla incluso de que ya tiene Guadalajara en capilla, el sustituto de Víctor Manuel Bucetich, ha sonado el nombre de Jaime Lozano, ha sonado el nombre de Antonio Mohamed, como posibles sustitutos del Rey Midas para el banquillo rojiblanco, de una forma u otra, ¿tú crees que sería lo adecuado ya cortar de tajo el proyecto de Bucetich? Híjole, sería un arma de doble filo, ¿no? También porque, al fin de cuentas, el que trajo los refuerzos no fue, no fue Víctor Manuel Bucetich, el tipo quien trajo los refuerzos fue Ricardo Peláez, entonces, sería un arma de doble filo porque cortas el el tajo inmediatamente el proyecto y traes un técnico que no conoce ni a los jugadores, que no conoce ni el plan del proyecto, que no conoce como tal las entrañas del del Guadalajara y estás tomando ya una decisión bastante, bastante salida de salir bastante, bastante mala, ¿no? Pero este es en cuanto al tema de Pumas, yo lo vería, yo lo vería riesgoso en el tema de Chivas, que trae, que cambien al al estratega de un tajo, ¿no? Digamos, hay que darle, hay que darle un poco de chance al tema de Víctor Manuel Bucetich, el tipo va a carburar, el proyecto va carburando, es un proyecto joven, es un proyecto joven lo que trae Chivas, o sea, también hay que entender que es un proyecto que no va a responder de la noche a la mañana, o sea, los proyectos jóvenes llevan, sí, pero a ver, estimado, a ver, Juanito, es un proyecto joven, es un proyecto joven, o sea, el el proyecto, los proyectos jóvenes no van a responder de la noche a la mañana, no le exiges a un jugador de liga de expansión jugar al mil por ciento en primera división de la nada, por supuesto que no, la crítica surge a Víctor Manuel Bucetich, es que siempre, siempre Chivas nos acostumbró a jugar bien, a ganar, y aparte, a conseguir tres puntos, al igual que cualquier otro equipo grande, entonces, por eso viene la exigencia de la afición a un técnico como Víctor Manuel Bucetich, la cosa es la siguiente, si Víctor Manuel Bucetich no consigue los resultados, pues se va a tener que ir por la puerta de atrás, como llega a pasar en el Guadragara, ¿no? Con algunos jugadores y también técnicos. ¿Sabes, Juan? Perdón que te interrumpa, el problema de Ricardo Peláez es que está casado con Antonio Mohamed después de la mala relación que tuvieron en América, no se nos olvide que cuando llega el Piojo Herrera a las Islas de la América, el Piojo es el que le pide a Ricardo que no salga todo el plantel, porque todo el plantel de América estaba prácticamente para ser transferido, y Miguel Herrera es el que deja ese plantel, le empiezan a salir las cosas, le sale bien todo a Miguel Herrera con Ricardo Peláez, se va el Piojo, trae a Mohamed, a pesar de todos los rosas que hubo, le fue bien a Mohamed porque ya tenía un equipo armado que aparte, creo que estaba bien estructurado ya dentro del terreno de juego, los jugadores entiéndase que tenían un entrenador nuevo, pero seguían jugando a lo mismo casi siempre, así pasó con Nacho Abris, así pasó con varios que han estado en América, ahora Ricardo Peláez, ¿por qué tuvo problemas en Cruz Azul? Porque quería Antonio Mohamed, terminó corriendo al técnico que estaba en turno, entonces creo que lo de Ricardo Peláez es un casamiento con Antonio Mohamed, que estoy de acuerdo con Diego, si ahorita de tajo quieres cortar a Víctor Manuel Bucetich y quieres traer a Antonio Mohamed, tampoco esperes que en un torneo te va a ser campeón y te va a meter siquiera a lo mejor a la liguilla, lo de Mohamed también va a ser un proceso que con Chivas ya sabemos que es lo que menos tienen, un proceso largo. Pero Guadalajara puede jugar mejor, ¿no señores? Digo, realmente hemos visto la calidad de los jugadores que tienen. Pero no vas a cortar el proceso de tajo, Juan. No juega bien, Diego. Ya echaron la primera positiva. No vas a cortar el proceso de tajo, sino claro, pero es que no puedes cortar un proceso de tajo de la noche a la mañana, o sea, tienes que esperar que por lo menos termine la fase regular, si Chivas no va a calificar, pues sabes que yo prefiero, yo prefiero que, como yo como directivo, si me me dan a escoger, aquí lo cortarías inmediatamente, no. Vamos a esperarnos a que termine la fase regular, si calificamos, que bueno, si no calificamos, pues sabes que lo cortamos y que comience un nuevo proyecto ya el próximo torneo, con nuevas caras, con nuevos jugadores, y con un, ya con una base de futbolistas amplia dentro del plantel, ¿no? Ya sería algo totalmente distinto a cortar un proyecto de la noche a la mañana, me decimos, Juan. De acuerdo, ahora Fer, te pregunto de igual forma, si pierde, por ejemplo, Guadalajara en el siguiente compromiso ante Pumas, que bien lo dijo Iván, todavía faltan 15 días, van a tener tiempo para preparar ese partido, y Pumas no va a tener a medio equipo porque lo expulsaron el domingo ante Toluca, bueno, realmente también no sería momento de haber, de hacer un cambio en Guadalajara, Fer? Pues de que sería un momento para hacer un cambio, sí sería un momento, pero el momento como viene, puede ser ahorita, el momento pudo haber sido en el proceso de verano, inclusive antes de arrancar el torneo, ¿por qué? Porque, a ver, señores, sí, hablamos de proceso y de jugadores jóvenes, se gastaron poco más de 60 millones de dólares en este equipo, ¿eh? O sea, les estoy hablando de que no es ni fuerzas básicas, ni estamos hablando de que es el tema con Pumas, de que pues tampoco les están surtiendo las fuerzas básicas, ni de que se está haciendo una mala visoría. 60 millones de dólares, y el único responsable con cartera abierta se llama Ricardo Peláez, tanto como llegó este Víctor Manuel Bucetich, como antes con Luis Fernando Tena, al final de cuentas así es, de que puede jugar mejor este equipo, por supuesto que puede jugar mejor este equipo, y si termina perdiendo Chivas, seguramente le cortarán la cabeza a Víctor Manuel Bucetich, de cortar el proyecto, bueno, sí, estoy de acuerdo en la idea de Diego, y creo que así debería de ser en términos generales, en el momento de dejarlos y ya al final cortarlo, porque si no, pues se vienen tiempos todavía más inestables para un equipo que de por sí es inestable, porque no hay que olvidar que Chivas también no ha sido protagonista en el terreno de juego, sino ha sido protagonista con mil y un mensajes, mil y un cartas a la afición pidiendo perdón, disculpándose, que al final de cuentas pues sirven para tres pepinos, porque sigue sucediendo y sigue saliendo el director deportivo diciendo exactamente lo mismo en Guadalajara, aquí el punto es de que si no termina por convencer, porque algunos equipos en este tipo de situaciones se salvan, como bien mencionas Juan, tratando de jugar bien o sacando los resultados de mejor manera, con Chivas no está sucediendo y esa es la realidad, y aunque haya ganado dos goles por uno, pues tampoco le funcionó, y en el otro caso de Pumas, que yo sí los veo, pues con toda la caridad de Cristiano un poco más pobrecitos en este aspecto, de que al final de cuentas es lo que menciona Iván, de que Lilini va a tener más poder, bueno, el punto es de que no tienes ni la materia prima, y yo creo que ya ni tienes el convencimiento de los jugadores, o la motivación de los jugadores, de querer este sacar a las cosas a flote, o de que simplemente ya también el fútbol a sus futbolistas no les va a dar, y como bien mencionas va a tener bajas, que al final son importantes para completar el plantel más que para poder este aportar algo diferente al equipo, ¿no? Sí, sin duda, bueno, vamos a dejar el tema de Guadalajara y Pumas ahí por la paz, si no nos vamos a llevar todo el programa precisamente en este tema, aprovechando que está Oscar con nosotros, me gustaría preguntarte, Oscar, el América bien lo mencionabas, es líder de la competencia, ¿te agrada cómo juega el equipo de Solari? Digo, pareciera repetitivo, pero no lo sé, me da la impresión de que para algunos no es tan convincente el fútbol que despliega este equipo, no sé qué impresiones te haya dejado su visita a una plaza como León, en donde con un hombre menos terminan manteniendo el invicto, se mantienen todavía como líderes, ¿crees que le va a alcanzar todavía este equipo para mantenerse así? Pues mira, Juan, no sé si le alcance para mantenerse como líder general, creo que lo del partido contra León es un buen parámetro a la defensiva, lo del juego colectivo de América y lo que viene mostrando claramente falta muchísimo juego de conjunto en este equipo, se ve que por más que Solari intente agrupar al equipo, es más la individualidad de cada jugador, de Roger Martínez, lo que te pueda, lo que te pueda crear adelante, que Henry Martin salga en una noche espectacular, porque ya no podemos esperar que salga en una noche buena, porque ya no sirve de nada, tiene que ser espectacular, y aún así te sabe cubrir los balones, que Córdoba con la diez en la espalda, te sigue dando veinte partidos malos y dos buenos, creo que lo de lo de América pasa y lo único rescatable, aparte de ser líder general, es que no pierde en una aduana tan complicada, que siempre históricamente será complicado a las reglas de América, como es la de León, y reitero, lo rescatable de este equipo de Solari, es la parte defensiva, yo fui uno de los que creía, y en el principio lo dije, de este torneo, que América no se defendía bien, tenía quizá a dos de los defensores más lentos, y lo sigue teniendo, como lo es Bruno Valdés y Emanuel Aguilera, pero ahí sí se la tengo que dar todo el trabajo a Santiago Solari, que lo hemos estado viendo, contra Atlas, y perdón Juanito, pero es tu equipo, Atlas no no le mostró nada a la América, aunque dándose con diez, y América sí fue superior, incluso con diez hombres al Atlas, el sábado no, el sábado América supo sufrir contra un León, que tampoco fue el equipo que te metió en tu portería, y Ochoa sacó cinco para que digamos que fue figura, creo que eso es lo que más se rescata de este América, que en la parte defensiva, en este torneo en particular, el equipo de Solari, diez de diez, y quedándose con uno menos, y en una aduana como la de León, creo que es lo único rescatable aparte del liderato. Oye Oscar, ese es un espejismo, el liderato, ¿se te hace justo hasta el momento? Pues es el equipo que menos goles ha recibido en el torneo, creo que es lo justo hasta este momento, porque pues dime otro equipo que haya mostrado algo más que América, y mira que América está jugando mal, entonces creo que como bien lo mencionaba Iván, parece que estamos en pretemporada o en jornada uno o dos, los equipos no quieren, no quieren levantar, Tigres empata ante Atlas en el volcán, Chivas gana de lágrima con un penal repetido en el ciento tres, Toluca le gana a Pumas con prácticamente nueve jugadores, o sea, no no ves un equipo que realmente digas, este equipo está arrasando a todo lo de Cruz Azul, el día de ayer si el árbitro no sale consecuente con ellos, Pachuca les mete cinco, o sea, Pachuca fue superior a la máquina, o sea, no hay un equipo que puedas decir que es el mejor en este torneo, ni a una América siendo líder. De acuerdo, ahora pues yéndonos a lo que es precisamente ya la actividad de esta fecha FIFA, porque se para la liga MX, vamos a tener un descanso, y bien lo comentaban, en quince días se reanuda precisamente este apertura veinte veintiuno, hablemos un poco de lo que será selección mexicana, señores, porque pues apenas nos estábamos como que normalizando en los nervios, y otra vez vamos al trajín de nueva cuenta, y me gustaría iniciar contigo, Iván, preguntándote, se vislumbran tres partidos para la selección azteca, no van contra Jamaica, contra Costa Rica, con Panamá, si no me equivoco, y cómo crees que va a ser esta eliminatoria para el equipo mexicano después de todo lo que se ha venido dando de la Nations League, de lo de lo que ocurrió también en la Copa de Oro, y las bajas que siguen dándose, ya lo mencionábamos en otras ediciones, los jugadores que a lo mejor no vengan al combinado azteca, en fin, cómo, cómo vislumbras el panorama para México, Iván. Pues se van a cansar, ¿eh? Muchísimo, muchísimo se van a cansar, y no sé de qué se van a cansar más, si del tema físico o del tema Tata Martino, ¿eh? Ojo con eso porque creo yo que sí ya empieza a haber una ruptura real entre los que son los, como siempre he dicho, el grupito de siempre, ¿no? El grupito que siempre se hace, de estos que se sienten intocables en la selección, y luego vienen los que están ahora en la Olímpica, que también tienen su grupito, ¿eh? Y que van a ser un grupito. Claro. Quizá Johan Vázquez no porque no puede venir, parece ser que tuvo una molestia y quieren tenerlo más en Italia, bueno, está bien, van a traer al Cata Domínguez. ¿Con qué méritos? Válgame Dios. Pero van a traer al Cata Domínguez. Entonces, bueno, creo yo que es el momento de que Gerardo Martino hable y empiece a hacer un nuevo comienzo en la selección mexicana, porque el verano que tuvimos fue terrible para la selección mexicana, no convenció a nadie, realmente dejaste crecer a Estados Unidos de una manera importantísima, hoy es el favorito para ganar la eliminatoria. Tienes tres partidos consecutivos, dos de visitante, uno de local, sin gente. Tiene todo, parecería todo en su contra, pero a pesar de todo, creo que callar las críticas con ese partido, aparte cerrada, va a estar bien. Yo no creo que hoy por hoy la selección mexicana quiera enfrentarse a su público. También el miedo al grito es totalmente justificado, pero sí, creo yo que tiene que sacar muchísimas conclusiones, además de que tiene que sacar mínimo siete de nueve puntos, ¿eh? No tiene margen de error, son siete de nueve. Si saca, si hay una derrota, ojo que ya nos vamos a poner nerviosos, porque no estamos bien. Y, por cierto, el tema de Raúl Jiménez, que no lo quieren, no lo quiere soltar al Wolverhampton, por todo este tema de la Premier League, que ya el Taz resolvió que todos tienen que dejarlo salir, la FIFA está presionando. Creo yo que lo de Raúl fue un error, y seguirá siendo un error constante, porque apenas está regresando a la actividad futbolística. A mí me da muchísimo gusto que le hayan guardado el lugar en el Wolverhampton como titular, como la estrella del equipo, ¿no? Pero si no lo dejas trabajar, si lo quieres traer de nueva cuenta por no sé qué, porque no entiendo por qué lo trae Gerardo Martino, sabiendo que que está en un proceso de recuperación, sí, más allá de que juega uno noventa minutos con el Wolverhampton, está en un proceso de recuperación. Imagínate, si en la Premier League le están dando cierto espacio por todo este tema, acá los jamaiquinos no se van a tocar el corazón, y si le van a entrar duro por arriba. Y ya vimos lo que lo que pasó con 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 los centroamericanos y y los europeos de de la selección, ¿no? Entonces va va a estar complicado, pero tengo confianza de que si si todo sale bien, Martino puede puede salir como los gansos en el en el barro, ¿no? O sea, que el que el plumaje no se le vaya a manchar mucho. De acuerdo. Ahora, Diego Farel, me gustaría preguntarte, después de lo que hemos pasado precisamente este verano, la final de la Nations League, la final de la Copa de Oro, como que no queriendo la cosa, también el famoso juego de estrellas, MLS, Liga MX, ¿es para preocupar esta situación para el fútbol mexicano, Diego? Claro, claro, por supuesto que es para preocuparse, porque algo quiere decir que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo mal es que nos estamos preocupando más por el tema económico que por el tema deportivo del futbolista. O sea, el futbolista lo estamos haciendo al lado, nos estamos preocupando más por lo que pase en las arcas de la Liga MX, por lo que pase afuera del futbolista en la fiesta de que tomó de más y ya no va a estar listo, no, no, no. O sea, hay que enfocarse en el futbolista y eso es un error que está cometiendo como tal la liga. Mira, con el tema de Jamaica, yo quisiera agregar nada más que en el tema de José Iván, no hay que irnos tan lejos, amigos, recordar lo que pasó en aquella eliminatoria con el Chepo de la Torre, Jamaica estuvo a punto de sacarnos el resultado y aparte de en visita, entonces yo creo que estos rivales no hay que no hay que tomarlos a la ligera, son rivales de CONCACAF, pero son rivales que van a dar la vida, ¿por qué? Porque estos tipos buscan salir de su zona de confort, es una mejor liga, tener mejores oportunidades de vida, entonces por eso dan la vida. Pero Jamaica no va a venir completa, Iván, todos están en Inglaterra. Pero van a dar, van a dar, van a dar, van a dar la vida. Sí, van a venir con les, ya les dijeron, ya dijeron, pobrecitos, ¿con quién van a ir con el carpintero y el y el cervecero que está por ahí? ¿Van a ir por el doble de Bob Marley? No, no. Muy bien, muy bien. Ahora, Oscar Flores, a ti te agradó precisamente esta convocatoria de Gerardo el Tata Martino para el arranque de la eliminatoria. Atención que me llamó la atención que no estuvieran algunos hombres, otros es por lesión, obviamente, el caso de Diego Lainez. No entiendo por qué, si por ejemplo, el Chucky Lozano está apenas regresando, no lo convocas, y como decía Iván, a Raúl Jiménez sí, y de una forma u otra también no convocas Héctor Herrera, que ahí no sé si es un tema físico, o cuál sea la razón por la que no convocas al elemento del Atlético de Madrid. ¿Te gustó la convocatoria, Oscar? Pues, creo que en términos generales es sensata, pero sí, no entiendes las incongruencias de Gerardo Martino, por ejemplo, sí, muy bien que le den oportunidad a un tipo como el avión Ramírez de León, pero sinceramente yo no le veo materia de selección nacional. Hay otros jugadores que lo pudieran hacer de mejor manera. En la parte de arriba, por ejemplo, algo que sí le doy un acierto al Tata Martino, y es que ya lo había pedido desde hace mucho, lo de Raúl Jiménez no se dio, que a Santiago Jiménez le den la oportunidad, porque es un gran delantero mexicano, y que ya le llevaba tiempo pidiendo la oportunidad. Qué bueno que se la dan en esta eliminatoria, lo del Cata Domínguez, creo, a menos de que alguien esté a favor de ello, no entendemos por qué convocan al Cata, deberían de dejarlo así, y que jueguen otros, digo, mejor que Carlos Salcedo cualquiera, pero tampoco friegues con el Cata Domínguez, ¿no? ¡Es el campeón, Oscar! Bueno, el campeón, pero de gracias a Pablo Aguilar, tampoco nos hagamos que es el máximo jugador el que le dio el título a la máquina, ¿no? Pero creo que en estos tres partidos, ya lo mencionó Iván, tienen que ser siete de nueve. Yo creo que no tendremos que preocuparnos tanto después de las derrotas contra Estados Unidos, y ojo a lo que voy a decir, porque fueron más por soberbia de los mexicanos, que porque realmente Estados Unidos te aplastó, te pasó por encima, porque en la Liga de Naciones de CONCACAF te ganan los titulares de Estados Unidos, ahí sí son los titulares, te ganan en tiempo extra, en un partido bastante reñido, tampoco es como que te apabullaron durante todo el partido, en la final de Copa Oro te ganan porque tuviste fácil cuatro jugadas de gol, dos de Orbelín, dos más de Rogelio Funes Mori, no se metieron porque volvemos a lo mismo, la soberbia del fútbol mexicano, de creerte más, de la selección mexicana, de creerte más que toda la zona, ya no somos más que toda la zona, o ellos ya no son más que toda la zona. Creo que los niveles sí se han emparejado, al menos en CONCACAF, y se ha demostrado en las últimas eliminatorias mundialistas. Yo por eso creo que si en esta eliminatoria se hacen las cosas como se deben, los jugadores se dedican a jugar, que híjole, con los seleccionados mexicanos, por lo menos los de Europa, es muy complicado saber cuándo quieren jugar y cuándo no, si vienen bien, salvo Edson Álvarez, que es el único que yo creo que debe, él viene siempre y mete todo lo que debe de meter, tanto en selección como en su club, pues a esperar, pero yo reitero, no hay que preocuparse tanto, la soberbia es la que mata a la selección mexicana, a los jugadores de la selección mexicana, si salen a jugar y saben hacerlo, lo demostraron con Osorio, hasta en Honduras después de años no ganábamos, fueron y le dieron un baile a Honduras allá en su país, en la eliminatoria pasada, se puede y se va a hacer, porque creo que los jugadores mexicanos tienen talento, solamente la soberbia hay que dejarla de lado. Muy bien, Fernando Rodríguez, de igual manera me gustaría preguntarte, ¿te gustó la convocatoria? ¿Crees que le vayan a pesar estas ausencias que ahorita mencionábamos al conjunto mexicano? No, debería, está, creo que tiene futbolistas para cubrir las posiciones, creo que tiene un equipo, la selección mexicana para sacar 9 de 9, ya ni siquiera 7 de 9, 9 de 9, porque el caso de Jamaica, pues sí, el 70, 80% de su selección milita en Inglaterra, y aún así no contará con algunos de sus futbolistas por las mismas razones, ni se sabe que si los que llegaron van a jugar así de, así de este, simple y sencillo, en el caso de que, bueno, Costa Rica viene mal, o sea, también es la realidad, se le debería de ganar, y Panamá, pues también se le debería de ganar sin ningún problema, en temas de que, pues aún con las ausencias, la selección mexicana debería de responder, al menos por la calidad individual. O sea, vamos a pasar caminando, según tú, Fer. No, yo no te estoy diciendo que vamos a pasar caminando, te estoy diciendo que al menos en esta fecha FIFA... ¡Me estás diciendo 9 de 9, Fer! ¡9 de 9 es pasar caminando! En esta fecha FIFA todavía te van a quedar al menos 6 partidos más, entonces, ojo, y cuidado con eso, debería, México, sí, y además porque esta fecha FIFA está muy condicionada por todo el tema de los préstamos de futbolistas de las ligas. Ahora, si ya estamos hablando de que, ahora sí, Jamaica vendría con todo su arsenal, ahí sí te voy a decir, cuidado y ojo, porque sí, Jamaica podría complicarle las cosas a la selección mexicana, pero al menos en este tema no debería de haber problemas. Yo también, bueno, critico la convocatoria de Raúl Jiménez, la critico con toda apertura, ¿por qué? Por lo mismo de que Raúl Jiménez apenas lleva tres jornadas siendo titular en Inglaterra. Tres jornadas, tres jornadas con la lesión que tuvo, con el tiempo que viene sin jugar. Ojo, no te vale para una convocatoria a selección mexicana, a selección nacional, y más a eliminatorias mundialistas por el simple hecho de que el jugador necesita recuperar ritmo, necesita recuperar fuerza, intensidad, confianza sobre todo. Por lo tanto, cabe destacar que el Wolverhampton lleva tres jornadas sin anotar gol en Premier League. Esa es otra de las situaciones. Bueno, pero eso no es culpa de Raúl, Fer, dale chance. No, eso no es culpa de Raúl, pero también Raúl debe de ser sensato y decirlo, porque al final de cuentas, si va a ser titular, la selección mexicana no va a perder, el que va a perder es el Wolverhampton a su mejor activo, tanto deportivo como económico, que es Raúl Jiménez, así de sencillo. O sea, esa es la realidad y debería de estar y priorizarse esa parte, porque bueno, también yo critico la convocatoria de Rodolfo Pizarro, por supuesto, critico la convocatoria de este Roberto Alvarado, que tampoco creo que sea un jugador que destaque en lo absoluto por esto, pero bueno, es una convocatoria de tres partidos, habrá rotaciones definitivamente, pero la selección mexicana tiene que sacar los tres partidos, al menos yo así en el papel lo veo, ya que lo haga, bueno, es diferente. De acuerdo. Oye, Diego Farel, ¿el Tata Martino termina en octagonal? Tiene que terminar, mi estimado Juan, o sea, no podemos estar igual tacando proyectos así en el octagonal, ah, pues perdió dos partidos, ya vamos a cortarlo, no, 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 o sea, México, lo que se tiene que hacer es primero que el Tata Martino tenga cordura en el tema de sus llamados, porque tú observas igual el llamado y tienes en la lista jugadores del MLS, tipos que no tienen minutos en sus clubes, o sea, el tema de pulido, el cuate no tiene minutos en su club, de hecho está a punto de culminar la temporada y el cuate sigue sin tener minutos, entonces hay que entender que este tipo lo está llamando por el tema del proceso, ¿no? Nada más por el tema del proceso, pero de nada sirve llevar un proceso si los jugadores no tienen minutos en sus clubes. Y aparte de todo, yo también quisiera agregar ahí, mi estimado Juan, que pues México tiene que, tiene que, por lo menos por el tema de la historia, tiene que ganar caminando estos tres partidos contra Costa Rica y contra Panamá. Debería, ¿no? Debería, por la historia, tendría que, tendría que ganarlos la cosa, es que, por lo menos en los últimos años, increíble, en dos mil diez, dos mil catorce, a México se le ha complicado enfrentar estos equipos de CONCACAF, ¿por qué? Por el tema mental. A estos equipos tienes que enfrentarlos con una mentalidad, con una mentalidad, aparte de mentalidad ganadora, mentalidad fría, porque puedes tener al árbitro en tu contra y lo puedes tener a tu favor al mismo tiempo. Sí, sí, sin duda, creo que la Copa de Oro es uno de esos ejemplos, ¿no? En donde en algunas ocasiones se ha favorecido al equipo mexicano. Pero, Diego, tú ves al equipo mexicano, no en estos tres partidos, en el proceso sufriendo o pasará México ahora sí de forma tranquila como el proceso pasado con Osorio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si el Tata Martino vuelve a hacer el experimento como lo que hizo en Copa Oro, yo creo que sí va a sufrir el equipo mexicano y va a sufrir feo. Y, aparte, preocupante porque no te estás enfrentando a Inglaterra, no te estás enfrentando a Irlanda, no te estás enfrentando a Japón, no te estás enfrentando a Corea del Sur, te estás enfrentando selecciones que, como tal, son selecciones competitivas, pero que jamás van a ser selecciones de alto calibre, mi estimado José Miguel. Mi estimado Juanito Romero, que ya te estoy diciendo, José Miguel. Es que te vi cara de José, mi estimado. No, no te preocupes. Ahora, de igual manera, Iván, una situación que sí me llama la atención de parte de los jugadores mexicanos es de que recién acabó Juegos Olímpicos y, en parte, también Copa de Oro. Muchos ya los hacíamos en el continente europeo, ya los hacíamos precisamente en varios equipos. ¿Qué pasó, Iván? O sea, ¿por qué no se van los jugadores mexicanos? Estamos sobrevalorando, quizás, al jugador mexicano, porque, de una forma u otra, de la Olímpica decíamos que se iba a Vega, que se iba a Antuna, que se iba a Córdoba, que a lo mejor ya no regresaban. El único que se fue fue Johan Vásquez, Iván. Pues, es que no es sobrevalorado. O, bueno, en cierto punto sí se sobrevalora en el costo de lo que no debería de valer. O sea, vamos a suponer, un argentino de más o menos la misma calidad de la Sub-18 puede valer entre unos 400 mil y 500 mil dólares. Que en su momento lo puede pagar un equipo de medio pelo, como puede ser en Málaga, como lo puede ser en la Zeta Alckmar, como lo puede ser el Jerta Berlín. Y de ahí empieza a ver el crecimiento, ¿no? Lo que estos equipos hacen y lo que hacen muy interesante es que tienen el tema de, bueno, si haces una venta más grande, pues, bueno, puedes después darme ese dinero que vas a tomar con esa, o sea, si se lo vendes, no sé, al Manchester United o al Real Madrid, parte del porcentaje viene el club. Acá en México quieren vendérselo al Real Madrid por 50 millones de euros y que sea el pichaje estrella. Y, perdónenme, pero solamente hubo dos jugadores que han hecho eso en esta bendita tierra mexicana, que han sido Hugo Sánchez, al Atlético de Madrid, y Javier Hernández al Manchester United. Todos los demás han tenido que medio picar piedra, incluido el Tecatito Corona, Héctor Herrera, no se han ido a Ligas Top, ni a Ligas Top, ni a Equipos Top. Entonces, ahí está mi punto, ¿no? Creo que la sobrevaloración viene en el hecho de que los equipos mexicanos están tratando de hacer a sus jugadores o a la creación de sus jugadores es una mina de oro inmediata. No lo ven a un futuro real, ¿no? Por eso tenemos eso de que, bueno, Alexis Vega podría haber estado interesado, no sé, un equipo de Alemania, un equipo de España, pero primero, no tiene pasaporte comunitario. Segundo, Chivas va a querer 4.5 o 5.5 millones de dólares. Obviamente, si se lo vas a vender a esos equipos, ellos van a decir, no, uno, no vale todavía eso, y dos, todavía necesita crecer en una liga. Necesitamos saber si va a funcionar en Europa. Algo que sucede mucho con los jugadores africanos es que se van de muy jóvenes y empiezan a jugar en estas ligas y empiezan a desarrollarse bastante bien. Por eso, cuando llega a haber casos como Didier Drogba, que llegó de muy joven y de repente empezó a explotar. Tienen que ser seleccionados aparte, o sea, en selección de valores, sí. Entonces, llegan costando 700 mil dólares y luego pueden llegar al Chelsea por 50, 70 millones de euros, ¿no? Entonces, ahí está mi punto. Todavía los equipos mexicanos no saben negociar a sus jugadores y no saben entender que son procesos a futuro de tener dinero. No es un, no es como aquí cuando se hace el draft del fútbol mexicano, bueno, págame con 5 corcholatas y 10 pesos y ya tienes a 5 jugadoras, ahora le va. No, en Europa es un proceso totalmente distinto que se debe de entender si Pumas pudo vender hoy a Johan Vásquez es porque sabe que si la arma, si logra romperla, puede tener un costo después de, o puede tener una ganancia de entre 5 y 10 millones de euros si hay un viaje muchísimo mayor. Así es, así es la cosa, así es la situación y mientras no rompamos ese vínculo de querer cosearlos como si fueran un jugador ya de elite, ahí es donde vamos a tomar y vamos a ver el caso de JJ Macías, a ver si no lo retachan porque van a querer los 3,5 millones de dólares y el GTA va a decir pues ni huas, ¿no? O sea, tiene 25 minutos jugados, ¿no? Casi no se puede. Te lo llevó Mitchell, Iván. Sí, no, claro, no, y para colmo de mal eso le está dando ni bola, entonces bueno. Sí, de acuerdo, ahora Oscar, de igual manera me gustaría preguntarte tú a qué atribuyes precisamente esto que acabo de mencionar, ¿por qué se mencionaba tanto que los jugadores de la olímpica ya ni siquiera iban a regresar o la mayoría de ellos y solamente se fue uno, o sea, estamos, aquí creemos que somos muy buenos y en realidad los de Europa dicen la verdad es que no, son muy caros como lo dice Iván o cuál es tu opinión respecto a por qué solamente se ha ido un solo jugador en comparación, bueno, con Estados Unidos, o sea, habrá que ver también lo que está haciendo el vecino del norte porque en esta Champions que está por arrancar van a tener a muchos elementos en los equipos que van a participar en esta edición de la Champions, Oscar. Sí, creo que sí pasa más por lo que dice Iván, creo que todos estábamos o todos estuvimos de acuerdo en que se hizo unos muy buenos Juegos Olímpicos y había mínimo dos o tres jugadores que sí merecían ya no regresar al fútbol mexicano, caso concreto el de Sebastián Córdoba que lo hizo bien en los Juegos Olímpicos pero ves cómo sale Baños a dar una entrevista hace unos días a decir es que las ofertas eran muy bajas por él, entiendo que quieras vender es tu club y quieres también no darlo por tres corcholatas o algo así pero también tienes razón Iván, no lo vas a vender como si fuera un jugador de Liga A porque no lo es, Córdoba es muy bueno sí, pero también es muy intermitente, no es un jugadorazo, no es el máximo diez que ha tenido o que va a tener la selección mexicana porque no, no lo es, el caso cuando se fue Diego Lainez, Diego Lainez se fue joven pero ahora lo estamos viendo la madurez que adquirió en Europa te apuesto que acá en México seguiría siendo tres años un jugador más del montón otro jugador más que sí teníamos muchas expectativas en él pero por qué no se fue joven a Europa hoy la está rompiendo en el fútbol mexicano pero ya se ve muy complicado ¿no? por ejemplo creo que sí tiene que ver más por los directivos más por los malos manejos en torno a cómo vienen por ellos y los quieren vender el caso de Alexis Vega en el Porto que se decía que lo querían pero también la oferta de Chivas era prácticamente no quiero menos de cinco cuando ellos te daban dos o tres por lo menos por lo mucho entonces sí sí va más allá y reitero creo que todos estábamos de acuerdo en que varios futbolistas sí deberían irse lo de Johan Vázquez yo lo aplaudo qué bueno que lo hizo él fue el único jugador que cuando a ver se nos perdió un poquito de los Juegos Olímpicos él sí dijo ¿listo? ¿ya ya ya? en términos generales lo de Johan Vázquez lo de Johan Vázquez fue lo que yo aplaudo y digo qué bueno porque fue lo único que dijo si hay pláticas lo vamos a ver y si se da qué bueno y si no seguiré dando todo con Pumas y a los dos días ya era prácticamente jugador en Italia ¿no? entonces qué bueno y reitero qué bueno que Pumas le dio salida a un jugador que puede llegar a ser top como lo es Johan Vázquez y perdón perdón pero también está el punto de el jugador mexicano quiere irse a un equipo top cuando no puede hacerlo o sea por ejemplo quiere si llega en la oferta vimos lo de lo de JJ Macías hoy está en el Getafe pero la primera oferta los rusos dijeron yo pago lo que quieras pero te vas a ir al Krasnodar de Rusia y JJ Macías decía el Krasnodar ¿qué es el Krasnodar? o sea ¿cómo voy a estar ahí? ¿cómo voy a jugar? no me voy a adaptar le empezó a dar el síndrome del Jamaicón antes de que siquiera lo compraran ¿no? entonces todavía no entienden que entrar a Europa un jugador de cualquier nacionalidad que no sea europeo es ir a estas ligas ser el mejor de estas ligas y después venderte muy bien es lo que está sucediendo ahorita con Jesús Corona ¿no? en su momento se fue a la Zeta al Marquise jugando lo compró el Porto todo bastante bien llegó a ser el mejor jugador de la liga y hoy bueno por algún motivo sobre todo por el motivo post pandemia no tenemos mucho dinero no se pudo ir ¿no? pero ahorita está negociando otro contrato con Porto que va a tener más dinero ya hay un punto donde dices bueno no me puedo ir a otros lados por lo menos voy a negociar bien mi contrato para estarlo para hacer las cosas o para tener una mejor calidad de vida ¿no? entonces ese también es el punto ¿no? el jugador quiere irse a equipos que en su realidad no pueden estar y créanme estaría muy padre que hoy Sebastián Córdoba estuviera en el Manchester United y Alexis Vega hubiera estado ya fichado por el Porto o que el propio Johan Vázquez en vez de haber sido al Génova se hubiera ido al Inter o se hubiera ido a la Roma etcétera etcétera pero no se puede también hay un punto donde los jugadores deben de entender que si quieren ir a Europa tienen que picar piedra en un equipo bajo y ser la estrella de ese equipo bajo para después saltar a las grandes ligas ahí está la mentalidad de César Montes que le preguntaron sobre lo de Johan Vázquez y él dijo yo no me voy a ir a un equipo bajo menos que Monterrey espérame cualquier equipo en Europa es más que Rayados de Monterrey así sea de media y eso lo dijo César Montes entonces es la mentalidad totalmente de acuerdo con Iván sí claro ahora Fer también aterrizamos un poquito las cosas entonces en este sentido Estados Unidos ya está empezando a hacer las cosas mejor que México porque hay que ver vuelvo y repito están mandando más jóvenes a Europa digo de los 20 que manden a lo mejor 5 si tú quieres más o menos van a destacar los demás se van a terminar perdiendo porque es lógico que no todos van a resultar las grandes figuras pero ya les están empezando a dar proyección y aquí en México bueno bien lo mencionan pareciera que los mismos directivos están amarrando a los jugadores sí bueno aquí hay muchos factores es multifactorial uno tampoco somos tan buenos o son tan buenos como ellos creen que son tampoco son tan malos esa es una la otra la MLS se ve más que la Liga MX allá en Estados Unidos tan simple este bueno se ve allá en Europa tan simple y sencillo como eso a muchos les preguntan sobre fútbol mexicano Liga MX y conocen muy poco o prácticamente nada y mucho de sus futbolistas no en el caso de Estados Unidos sí Estados Unidos ya lo empezó a entender así definitivamente el caso de que te vendo mis futbolistas muy jóvenes te los vendo por doscientos mil trescientos mil dólares que se vayan allá no me importa ve que se vayan que se fogueen manda los cedidos no importa que jueguen que jueguen que jueguen que jueguen pero te los mando a clubes importantes ojo y no te los mando como futbolistas que deben de ser titulares en tu club importante te lo mando como un futbolista para un proceso que tú vas a llevar el otro día escuchaba a este Paco Gabriel y no sé por qué les agarra esta onda que decían y se molestaban de que dónde estaba esta selección de Estados Unidos en dos mil dieciocho bueno en dos mil dieciocho tenían quince dieciséis y diecisiete años estos jugadores o sea el promedio de la selección titular de Estados Unidos es de veintiún años veintidós años Pulisic siendo su mayor estrella con veintidós años los demás de veinte para abajo o sea ese es el punto que se vayan fogueando están en los mejores clubes algunos tienen o la mayoría tienen talento sí por porcentaje algunos llegarán otros no pero Estados Unidos ya lo entendió de esa manera al final de cuentas sí tienen a los de su liga pero algunos dicen ¿saben qué? se me van para allá se fogueense allá críense allá y ya después este veremos cómo se manejan los negocios porque también lo saben manejar de buena manera y eso también le favorece a los clubes este europeos en muchos aspectos y sentidos de lo mismo de que pueden dar el salto porque aquí el caso de Diego Lainez a Diego Lainez se le vendió por catorce quince millones de dólares al Betis cuando llega al Betis por esa cantidad de dinero ojo no llegas como promesa llegas como un futbolista ya hecho y derecho que la va a romper en su primer año y medio sus primeros dos años le costó una eternidad a Diego Lainez casi no jugaba es hasta el tercero en el que empieza a destacar el futbolista todavía siendo muy joven entonces son esas cosas que no se entienden en Liga MX de querer sacar tanto dinero por sus futbolistas cuando verdaderamente a lo mejor no lo valen o a lo mejor te tienes que rebajar un poco porque también aquí en México a veces se paga mejor que en muchos clubes este de media tabla en Europa y bueno allá están de cierta manera las finanzas mejor saneadas y por eso muchos dicen saben que no me voy a animar a comprarlos acá mejor me llevo argentinos o me llevo norteamericanos o canadienses como Alfonso Davies que yo los veo más que sé que pueden tener mucha mayor proyección y que pues posiblemente no tienen la inestabilidad emocional o psicológica de un futbolista mexicano que prefiere muchas veces irse a España por la familiaridad del idioma tal vez de la cultura de la cultura de probar tal vez en otro lado en donde pueda tener una mayor este proyección o una liga que le acomode más en el momento o en el proceso que está viviendo sí totalmente ahora Diego Farrell te veo muy callado ¿qué opinas de esta situación? es el tema mental de acuerdo con mis compañeros o sea el futbolista mexicano no puede pensar en que va a llegar al Real Madrid o al Barcelona de la noche a la mañana es imposible el tema es que hasta los mismos jugadores europeos donde comienzan comienzan en equipos como el Premport comienzan en equipos como el Eister City comienzan en equipos como el Getafe de España como que te guste como el Granada también o hasta hay algunos que se exactamente o hay equipo o hay algunos jugadores que se van a pulir al fútbol asiático y regresan al fútbol de España ya con la intención de demostrar el nivel que ellos tienen ya pulidos en un fútbol totalmente distinto al suyo entonces la mentalidad del futbolista mexicano es de que es que voy a llegar a un equipo grande y lo de JJ Macías fue un capricho fue un capricho cumplido por la directiva del Guadalajara decirle a ver mi estimado quieres ir a brillar a Europa órale vete al Getafe a ver que tal te va si la puedes romper en el Getafe magnífico si no la puedes romper pues bienvenido seas de nuevo mi estimado y ahora si te tienes que atender a las consecuencias que es rendir en la liga propia si totalmente de acuerdo bueno vamos a dejar ahí ya el tema ya en la siguiente semana empezaremos a discutir como le fue a México en este arranque del octagonal final primer compromiso ante Jamaica Estadio Azteca sin gente y ya posteriormente se vendrá la visita a Costa Rica y después el cuadro panameño pero por lo pronto ahí queda precisamente el tema selección mexicana y antes de finalizar bueno no tenemos obviamente actividad de Liga MX pero me gustaría de forma breve discutir con ustedes qué les pareció el sorteo de la UEFA Champions League para esta nueva edición porque la verdad es que más allá de que hay algunos choques interesantes no sé Iván ahorita me darás tu impresión creo yo en algunos grupos están demasiado marcados los favoritos para avanzar a la siguiente ronda o no pues es que fue bueno yo que puedo decir el Inter cayó en el mismo grupo que el año pasado o sea literal el mismo grupo el Inter Real Madrid Shakhtar y bueno ahora nos echaron al Sheriff de Moldavia donde todos se van a ir a tomar fotos a las estatuas de Lenin y de Stalin que están ahí desperdigadas por todo el estadio entonces sí creo yo que fueron grupos hay grupos muy interesantes yo no catalogaría ninguno con el de la muerte todavía no me da como la sensación de que hay uno de la muerte hay interesantísimos hubiera sido muy muy completo ver el Manchester City con Cristiano Ronaldo contra el Paris Saint Germain de Messi al final no se hizo el United se llevó a Cristiano y pues bueno pero aún así es algo interesante también ya tiene morbo ese duelo ya desde el principio ver a Pepe contra Messi ya trae algo y de nueva cuenta creo que igual hay grupos muy flojos el grupo del Lille es muy flojo el grupo del Manchester United el de Villarreal también es para mí muy flojo el último el que tiene el campeón Chelsea no me da mucho no sé a quién le tocó el Malmo en su momento entonces creo que no están desbalanceados al final sabemos que la Champions League realmente donde viene el verdadero nivel es ya cuando empieza en los 16 de final los 8 de final que es donde ya viene todo pero siempre hay duelos interesantes en los grupos por eso por eso es interesante verlos desde un inicio para ver cómo se forjan un poco las ciertas rivalidades ciertas situaciones pero no se me hacen desbalanceados lo que creo yo es que el mercado el mercado fue tan volátil y hubo tantas sorpresas que por eso ahora sí estamos viendo la Champions League no y queremos estamos muy atentos para ver dónde le tocó al Paris Saint Germain dónde le tocó al Madrid al Barcelona al Chelsea mismo etcétera entonces yo auguro un buen torneo pero igual la mayor capacidad la real capacidad de los equipos grandes va a venir hasta 16 de final de acuerdo ahora pues hagamos el repaso rápido en el grupo ¿a quién pasa? a tu parecer Iván vamos de una vez con el Brujas Manchester City Paris Saint Germain y Leipzig no Paris Saint Germain y Manchester City y el Leipzig se va a Europa League bien Oscar Paris Saint Germain y Manchester City en ese orden y Leipzig también se va a Europa League totalmente de acuerdo Fer eh sí me voy con Paris Saint Germain y Manchester City ojo aunque en ese grupo el único que tiene historia en Copa de Europa es el Brujas imagínense pero pero sí oye Fer dime si se queda si se queda en Mbappé pues todo parece indicar que sí no lo sé todavía quedan algunas horitas tic tac tic tac el reloj suena había estimado el reloj suena lo voltearon pero no llores no estamos estamos todavía enteros Fer no bueno qué cosa eh Juan que no se supone que Seferín estaba enojado con el Real Madrid todo le sale bien a Florentino Pérez al Bayern nos lo mandaron al grupo de nosotros eso no se vale para que veas Diego Manchester City yo creo que va a avanzar PSG Manchester City Red Bull Leipzig en ese orden lo de Brujas pues de verdad ahora sí que hasta la cara del directivo lo decía todo al momento que vio el grupo pues sí no bueno le tocó bailar con una de las más feas atención que Leipzig también en otras ediciones no había hecho un mal papel ya se les fue ya sin Timo Werner pero tan buen equipo una vez cinco futbolistas bastante buenos no para hacerle sombra al City ni al PSG creo yo claro ahora en el grupo B Iván Milán Atlético de Madrid Liverpool y Porto ahí es podría decirse como el grupo de la muerte por los nombres pero el Milán está en la calle de la amargura y el Porto también es a lo mejor llega Tecatito Iván pues no creo ya Fabricio Romano dijo que ni se hagan ilusiones ya esto se rompió porque piden siete millones más entonces no yo creo que el Tecate se va a quedar en el Porto pero yo creo que de ahí igual Liverpool y Atlético y para Europa League se va a dar un quien vive yo creo que ahí el Porto va a Europa Oscar híjole yo sí estoy creo que el Milán va a Europa League el Porto no creo que haga mucho en este en este grupo y pues sí los otros dos sin problema Liverpool creo que es que se lo lleva no tiene rival al menos así lo veo yo en este en este grupo de acuerdo Fer Atlético de Madrid y Liverpool se clasifican a ronda de octavos Diego Atlético de Madrid igual me voy Liverpool y yo pondría sorpresa al Milan yo creo que el Milan sabiendo que va que va regresando a Champions League después desde el 2014 pues va a tener que meter un zarpazo de sorpresa el conjunto italiano ahora ojo que es cierto a lo mejor ya no se da la transacción de Tecatito al Milan pero se lo va a topar en al menos esta fase de grupos de la Champions League ahora en el grupo tenemos Ajax Besiktas Borussia Dortmund y Sporting de Lisboa Iván creo yo que Ajax y Borussia Dortmund pero creo que primero va a ser Borussia luego Ajax y el Sporting se va a ir a Europa League Oscar Borussia Dortmund Ajax y Sporting Europa League Fer híjole yo bueno sí Dortmund definitivamente en segundo yo ando metiendo al Sporting creo que el campeón de Portugal le podría ir al campeón de Holanda dar este una sorpresita ¿Jalan se queda Fer? sí Jalan no no este no no se vende hasta el verano del siguiente año ok Diego Borussia Dortmund veo al Sporting Club metiendo un zarpazo de sorpresa el Ajax Europa League y Besiktas pues yo tampoco lo estaría denigrando pero si tiene cuentas no le va a alcanzar al conjunto turco de poder avanzar más allá ok el grupo del Deja Vu Iván el grupo de Inter Real Madrid Shakhtar y el Sheriff por supuesto que el Inter de Milán va a ser el primer lugar después va a estar el Real Madrid y ojo con ojo con el Sheriff porque el Sheriff fue a pesar de que parece que es un equipo que nadie conoce que tiene prácticamente 27 años de existencia goleo al Spartak de al Spartak de Moscú digo no al dínamo al dínamo de de Sagreb y lo goleó feo 3-0 en tu casa entonces yo vi esas partidas y la verdad es un equipo que puede dar unas sorpresitas ahí medio incómodas aún así pienso que el Shakhtar va a ir a Europa League ok Oscar Real Madrid Inter y el Sheriff lo vamos a ver en Europa League el Real Madrid con sus fichajes de medio pelo Oscar Camavinga no es tan malo tampoco no no vengamos no vengamos digo ya les dije Mbappé no sé no sé este era el bueno si no es acá híjole blancos no sé si se lo puedan llevar después ok Fer este bueno Camavinga era un objetivo del PSG cabe destacar en su no bueno venganza venganza tenía que ver la utaro también era era prioridad para el PSG en Germán y no llegó entonces bueno bueno Real Madrid y el Inter a ver si ahora si el Inter que ya hizo cajita después de sus ventas ahora si se pone las pilas y puede clasificarse a la siguiente ronda ok Diego Real Madrid yo lo pongo Real Madrid Internacional de Milano perdón con su Inter y el Sherry de Tirasport termina avanzando Europa League yo creo que este equipo va a ser tan sorpresa se dividen van a dar sorpresa van a dar sorpresa van a dar sorpresa tú tranquilo van a dar sorpresa pero el Madrid el Madrid avanza primero el Madrid está avanzando primero el Madrid suele perder contra estos equipos Fer suele dejar puntos también eh me están me están ninguneando ya comenzamos a hacer corajes una vez mira con correa con correa y seco vas a ver cómo van a empezar no 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 ah bueno Iván el torneo pasado lo poníamos todos en la siguiente fase y y lo que pasó fue teníamos a Conte que amarraba que ponía medio camión ahí que con Simón y Zague vas a ver cómo va a ser la cosa no pero ahorita en la liga lo han de estar extrañando a Conte mi estimado José Iván en su comienzo en el Inter no estuvo tan dos victorias dos victorias más de tres goles así que bueno va empezando Iván todavía no en el Inter Inzaghi hizo jugar bien a la Lazio también no nos veíamos tan lejos claro claro ahora en el grupo Barcelona Bayern 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 Benfica y Dínamo Iván no hay Barcelona y Bayern yo pienso que Bayern 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 arriba del Barcelona y Benfica en Europa Oscar por amor propio Barcelona uno y Bayern segundo Juanito y ya tercero el Benfica no diré más no bueno ahí está que Dios quiera Fer este Bayern y Barcelona los que clasifican sí primero los alemanes sí primero los alemanes que están estrenando entrenador también hay que mencionar Diego después de lo que yo vi en la Supercopa de Alemania el Bayern de Julian Eilsmann claro que este equipo del Bayern va en safe y tremendo termina avanzando en primer lugar y en una vez se le puede poner un baile al Barcelona tremendo el Benfica va a avanzar a Europa pero por mucho mi estimado y el Dinamo de Kiev pues el Dinamo de Kiev se acasa yo creo que ese Benfica Dinamo de Kiev va a estar apretado en el tema de puntos sí de acuerdo sin duda alguna ahora en el grupo F Atalanta Manchester United Villarreal y Young Boys Iván ojo aquí puede ver la sorpresa yo veo al Atalanta en primer lugar al Manchester United en segundo y a Villarreal en Europa League de acuerdo Oscar veo al Manchester con todo lo que ha invertido tiene que ser el primer lugar de este grupo ya está Cristiano sí o sí al Atalanta en segundo y Villarreal en Europa League ver si este United Atalanta y Villarreal camino del Europa League va a ser Diego Manchester United Atalanta en segundo lugar apretadito en diferencia de goles con el Villarreal y Young Boys Muy bien y vámonos con el otro grupo bueno rápidamente Iván qué te pareció la llegada de Cristiano ya con eso está para ser favorito Mira se me hace más favorito porque llevaron a Yadon Sancho creo que era el objetivo principal del Manchester porque Cristiano obviamente sabemos que es la figura principal es el hombre que regresa a su casa que siempre se siente así obviamente el Real Madrid es el que le dio todo pero el Manchester United lo forjó muchísimo como jugador y creo que la época más espectacular de Cristiano en cuestión de velocidad de jugadas de atrevimiento fue en el Manchester United entonces creo yo que sí va a sobresalir pero creo que el fichaje clave del Manchester es Sancho entonces yo creo que por eso va a ser interesante ver cómo los puede y además también tiene a Varane se reforzó en tres líneas así que creo que el Manchester y Cristiano se van a llevar bastante bien oye Diego para qué está el Manchester United con Cristiano por lo menos para avanzar y llegar más allá de una fase de grupos el objetivo del Manchester United es alzar la liga más arriba pero a ver mi estimado Fer o sea el punto del Manchester United es Cristiano Ronaldo pero si no tienes un entrenador tampoco puedes hacer maravillas entonces el punto es que el Manchester United si no avanza más de Champions League y no consigue la Premier League es ahí donde habla Donald Sartre le van a llevar las críticas sobre mojado y adiós de acuerdo muy bien ahora vámonos con el grupo Iván con el Lille el Salzburg Sevilla y Wolfsburg creo que el Sevilla y el Wolfsburg van a pasar y Lille se va a quedar en Europa League no porque no le tenga mucha confianza a Lille que es el campeón de Francia pero también se desmanteló un poco entonces ojo con eso Oscar creo que el Sevilla pasa en primer lugar de este grupo el Lille con mi Oje Pizzuto ojalá le den minutos y pues ya el tercer lugar al Salzburg no hay más ok Fer Sevilla y me voy con Wolfsburg Diego Sevilla pondría al Wolfsburg en segundo lugar y hay un apretamento de puntos entre Lille y el Salzburg ¿no? sí ok y finalmente Grupo H Iván Chelsea Juventus Malmo y Zenit no Chelsea Juventus ahí el quien vive es entre el Zenit y el Malmo pero yo creo que el Zenit llega a Europa Oscar el Chelsea la Juve y Malmo en Europa League oye Oscar ¿no le va a pesar a la Juve la salida de Cristiano? pues ya le pesó en la Liga veremos en la Champions habrá que esperar yo creo que no porque al final pues la Juve siempre ha sido la Juve con o sin Cristiano pero sí sin lugar a dudas no tener a Cristiano Ronaldo si va a ser un golpe durísimo de calidad hacia abajo y fue el único grande de Italia que no pichó grande como tal o sea no tuvo buenos fichajes están este esperanzados con Federico Chiesa que él va a ser yo creo que la punta de lanza de lo que haga alegre ¿ok Fer? sí porque ya este Dybala ya decepcionó a medio mundo en Italia yo voy con Chelsea y Juventus en ese orden Diego yo me quedo con la con la Juventus me gana el corazón Juventus Chelsea el el Zénitas a Petersburgo y el Malmo yo creo que van a tener un emparejamiento de puntos interesante normalmente Malmo es un equipo que le llega a complicar la situación tanto a Juventus como también equipos como Chelsea y más a la Juventus cuando ha visitado estos equipos entonces que no nos sorprenda si en una de esas el Malmo le llega a meter un zarpazo al San Isabel a Petersburgo sí claro oye Iván ya de última Chelsea tiene para buscar el bicampeonato creo que no se reforzó o sea regresa Lukaku al Chelsea sí regresa Lukaku pero también hay que ver el primer tramo de Lukaku en el Chelsea no fue lo que todos esperaban obviamente estaba bajo la sombra de Derek Drogba en su momento y además creo que estaba de salir a Shevchenko y por ahí le tapaban mucho las cosas entonces hoy por hoy Lukaku es otro jugador totalmente distinto Pulisic obviamente y Timo Werner le van a ayudar no sé en qué tanta medida vaya a a repetir la hazaña porque pienso que en su momento lo que pasó el año pasado fue una hazaña del Chelsea hoy hay equipos mucho más superiores no sé si tácticamente pero por lo menos en cuestión de nombres sí entonces se ve difícil pero también el año pasado teníamos a otros favoritos y llegó el Chelsea entonces no lo descartaría Oscar ¿puede haber bicampeonato? se ve complicado pero sí con la llegada de Lukaku no se descartaría porque prácticamente la base es la misma del campeonato que obtuvieron en el último torneo entonces sí no los descartaría pero creo que actualmente sí hay equipos con mayor potencial sin lugar a duda de acuerdo bueno señores pues se nos ha acabado el tiempo de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más ahora sí tuvimos muchos temas que abordar y todavía más adelante abordaremos otros que seguramente quedaron pendientes pero por lo pronto Iván Ruiz como siempre muchísimas gracias gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Juanito Fer Oscar como siempre un gustazo y Diego la voz que engalana como siempre todas las frecuencias radiales que engalana también entonces esperemos una buena fecha FIFA esperemos que las locuras que siempre he dicho ya viene la época donde los directores técnicos mexicanos empiezan a volverse un poquito locos entonces hay que esperar hay que agarrar nuestras palomitas y ver si arde el mundo de acuerdo Diego Farel como siempre un placer que hayas estado aquí gracias mi estimado Fer mi estimado Juanito Oscar mi estimado José Iván siempre es un placer hablar con ustedes de este hermoso deporte que engalana el mundo que es el fútbol y tú que estuviste del otro lado también escuchándonos viéndonos gracias por quedarse con nosotros y bueno nos escuchamos y nos vemos la próxima Oscar Flores un gustazo como siempre que nos hayas acompañado muchas gracias no Juan Fer siempre un gusto Iván como siempre Diego pues hablamos de todo pero tampoco se pierdan en Argentina Brasil que no creo que sea de lo que todos nos queramos perder en estas eliminatorias va a ser de lo mejorcito en fútbol que podamos ver y sigue calientito apenas lo de la final de Copa América entonces creo que será de lo más atractivo en estas eliminatorias un gusto como siempre y aquí estamos gracias a todos los que nos vieron este día Fernando Rodríguez vámonos vámonos Juan por supuesto agradecerle a Oscar a Iván a Diego saben que para nosotros es un placer y un honor tenerlos aquí que sea una fecha FIFA con saldo blanco por favor es lo único que espero de verdad y nos estamos escuchando efectivamente muchísimas gracias señores les mandamos un fuerte abrazo cuídense hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!